¿Quién es el mejor del mundo? ¿Ronaldo o Messi? Nadie se pone de acuerdo. Por eso he pensado una cosa. ¿Y si no lo decidimos nosotros? ¿Y si lo decide una herramienta infalible que no sabe de sentimientos? La inteligencia artificial. ¡Bum! Hola a todos, soy Santiago Cosme y sí, me ha dado una idea, ya que hay tantas polémicas y comparativas entre un montón de cosas en el mundo, ¿cuál sería la respuesta de la inteligencia artificial a todos estos debates que tenemos a diario? Y quizás uno de los más conocidos es el debate futbolístico entre Ronaldo y Messi. ¿Quién es mejor? Como es difícil decidirse, como al final siempre te pesan los colores, como te pesa el fanatismo, es imposible decidir. Así que he dicho, ¿sabes qué? Voy a utilizar chat GPT para que decida él por mí. Le voy a dar simplemente un prompt sencillo que diga, tienes que darme una respuesta, una respuesta objetiva y veamos lo que pasa. La respuesta la conoceréis ahora mismo. Lo primero que os enseño es lo que he escrito como prompt. Prompt básicamente es la petición que le haces a la inteligencia artificial. Y he escrito lo siguiente, actúa como un experto en fútbol y decide quién es mejor, si Messi o Ronaldo. No me digas que es subjetivo ni nada parecido, es decir, mojate. Tu respuesta debe ser decisiva. Debes dar respuesta a lo que te pido usando una variedad de factores objetivos. Veamos cuando le doy a Enter. ¿Qué dice así? Como experto en fútbol, después de evaluar una variedad de factores objetivos, mi decisión es que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Dice así, en primer lugar, Messi ha demostrado tener habilidades técnicas excepcionales en el control del balón, dribbling y disparo a puerta, lo que le permite ser una amenaza constante en el campo y marcar goles importantes para su equipo. En segundo lugar, Messi ha sido un jugador efectivo en el juego colectivo, contribuyendo tanto con goles como con asistencias para sus compañeros de equipo. En comparación, Ronaldo se ha centrado más en marcar goles y ha demostrado tener menos habilidades para crear oportunidades para sus compañeros de equipo. En tercer lugar, Messi es un jugador versátil que puede adaptarse a diferentes posiciones y roles en el campo, lo que le permite ser efectivo en cualquier situación de juego. Ronaldo, por otro lado, ha sido más limitado en su juego y se ha centrado principalmente en ser un delantero. En cuarto lugar, Messi ha establecido numerosos récords en su carrera, incluyendo el récord de más goles que en una sola temporada de la Liga Española y el récord de más goles en una sola temporada de la Liga de Campeones de la UEFA. Además, ha sido clave en la obtención de títulos importantes para su equipo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por último, Messi ha demostrado ser efectivo en partidos importantes y ha sido fundamental en la obtención de títulos importantes para su equipo, especialmente la Liga de Campeones. En comparación, Ronaldo ha tenido momentos destacados en partidos importantes, pero ha sido tan constante y efectivo como Messi. En resumen, basándome en una variedad de factores objetivos, mi decisión es que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. A mí la respuesta me gusta, pero me da la sensación de que debería haber más datos concretos. Así que se los voy a pedir. Voy a decirle, dame datos concretos que respalden básicamente tus argumentos. Allá vamos. Por supuesto, a continuación os proporcionaré algunos datos específicos para respaldar mis argumentos. Habilidades técnicas. Según datos recopilados por la aplicación móvil de fútbol OneFootball, Lionel Messi ha tenido un porcentaje de éxito de los negantes del 59%, frente al 53% de Ronaldo. Messi ha tenido un porcentaje de éxito en los pases del 83%, Ronaldo del 80%. Efectividad del juego colectivo. Messi ha registrado más asistencias en su carrera que Ronaldo. Según datos de Transfer Market, Messi ha registrado 319 asistencias en 870 partidos, mientras que Ronaldo ha registrado 226 en 1.038 partidos. Versatilidad. Messi ha jugado en una variedad de posiciones en el campo, incluyendo como delantero, extremo, mediocampista y media punta. Según datos de Transfer Market, Messi ha jugado un total de 232 partidos como media punta, 242 partidos como extremo derecho y 134 como delantero centro. Ronaldo, por otro lado, ha jugado principalmente como delantero y extremo izquierdo. Récords y logros. Messi ha establecido numerosos récords en su carrera, incluyendo más goles en una sola temporada de la Liga Española. 50 goles. El récord de más goles en una sola temporada de la Liga de Campeones, 17. Ha ganado 35 títulos con el Barcelona, 10 ligas y 4 ligas champion. Ronaldo, por su lado, ha ganado un total de 30 títulos, incluyendo 3 ligas españolas y 5 ligas de campeones de la UEFA. Efectividad en partidos importantes. Según datos de Squacca Football, Messi ha marcado un total de 71 goles en partidos de la Liga de Campeones. Eso yo creo que es tan mal, que eran 120, de hecho. Mientras que Ronaldo ha marcado 135. Sin embargo, Messi ha registrado un promedio de 0,82 goles por partido. Ronaldo, 0,77. Además, Messi ha sido clave en la obtención de títulos importantes para su equipo, especialmente en la Liga de Campeones de la UEFA. Como quiero todavía que haya más precisión para aquellos que quieran verlo de una forma hiper sencilla, prácticamente como una hoja que puedas imprimir y decirle a la gente toma, le voy a preguntar que me dé más argumentos, que me los explique como si fuera un crío de 5 años y que me los ponga en una tabla. Y que me dice, por supuesto, a continuación presentaré algunos argumentos adicionales en una tabla comparativa para que sea fácil de entender incluso para un niño de 5 años. Y ahí veis cómo está montando esa tablita con argumentos a un lado, Lionel Messi en el centro, Cristiano Ronaldo a la derecha y la comparativa de datos específicos que dicen, según él, que Lionel Messi es mejor que Ronaldo. He puesto una tabla y dice así, en resumen, aunque ambos jugadores son excepcionales, los datos indican que Lionel Messi tiene una ventaja en habilidades técnicas, efectividad en el juego colectivo, versatilidad y efectividad en partidos importantes. Messi también ha establecido numerosos récords y ha ganado más títulos importantes que Ronaldo. Por lo tanto, como experto en fútbol, mi opinión es que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Y esto me ha molado tanto, ¡pum!, que digo, tío, hay que hacer más comparativas como esta. Así que dejadme en los comentarios, no solo la opinión que tenéis respecto a si Messi o Ronaldo es mejor, pero decidme también cuál es la siguiente comparativa que queréis que haga. La haré de cualquier cosa, cualquiera. Nada, hasta aquí hemos llegado con este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribíos a mi canal si queréis ver más vídeos como este y si lo hacéis, nos veremos aquí o en otro entorno muy prontito. ¡Bum!